Te puedes mover, te puedes mover por favor de carrer de bicicletas por favor Te puedes mover por favor de carrer de bicicletas por favor No, 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 te puedes mover ahorita por favor Voy a llamar a la patrulla en serio No, tu eres un idiota, es lo que eres Nosotros venimos de trabajar, no de hacer nuestros sympathetic Ah, no, yo no trabajo, claro Pues mis je, perdón Que bueno que te educaron, eh Bien, esto te lo enseñan en la primaria, ¿eh? ¡Cánsito! Por favor, ¿me puedes apoyar multando al señor, por favor? ¿Me puedes ayudar multando aquí al señor que se quedó sacionado aquí, por favor? Que si puede llamar a una grúa para que se lleve el camión que esté estacionado en el carril de Metrobús y de bicicletas, por favor. ¿Cuál es su nombre de usted? Roberto Velasco, servidor. Gracias. ¿Puede quitar su bicicleta también? Hasta que se mueva él. Y es retención del vehículo, 40 días de salario mínimo. Que se lleve una grúa a su coche y lo multen con 40 días de salario mínimo, por favor. 7-8, 7-8. Córrenos con una brigadier, hay un trailer que se me ha hecho en el combinado. No lo paso. En el combinado de... No lo paso, no es necesario. Eje 7. Si es necesario. Eje 7 y... Patriotismo. ¿Tiene aquí el rostro de la acción de la acción de la acción para captar la acción? Dame la acción de la acción. ¿Tiene aquí el rostro de la acción? No me equivoco. Y te levanto cargos también por agresión. ¿Cómo ves? También por agresión. No me toques o te rompo tu madre, anciano. No me toques. No me toques. No me toques. ¿Usted testigo que me golpeó? Oficial, ¿está testigo que me golpeó? Voy a levantar cargos contra el señor por agresión. Voy a levantar cargos contra el señor por agresión, ¿eh? Voy a levantar cargos contra el señor, ¿eh? Voy a levantar cargos contra el señor, ¿eh? Voy a levantar cargos contra el señor, ¿eh? Voy a levantar cargos contra el señor. Voy a levantar cargos contra el señor, ¿eh? Voy a levantar cargos contra el señor, ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias.